A ver Una chimba el ABS Se me apagó hasta la moto El ABS trabaja suficientemente bien La verdad Estaba esperando la caída Hola amigos de Parche Motero ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno parceros El día de hoy Voy saliendo acá vía Mondoñedo Estoy probando la nueva O pues no la nueva Pero estoy probando Una de las motos que a mi punto de vista Me parece la mejor doble propósito De bajo cilindraje que hay Ya les voy a decir por qué Hoy tenemos como invitada Esta hermosa XR de 190 Es una moto del año 2018 Tiene 32.600 kilómetros Es una moto que pesa 125 kilos sin fluidos Es una moto más bien bastante liviana Tiene un motor de 190 centímetros cúbicos Con un solo pistón Dos válvulas por pistón Bueno en el pistón que tiene Refrigeración por aire Que nos entrega 16 caballos de fuerza A las 8.500 revoluciones Y 16 Nm a las 7.000 Tiene una caja de velocidades de 5 Es suficiente para la moto Como ya saben Vamos a mirar Su 0 a 100 Vamos a mirar su comportamiento Me voy dirigiendo hacia Boquemonte Digamos que estoy tratando De coger una carretera Destapada Para probarla Y pues darles mis sensaciones Según Como sienta la moto en el destapado Pues digamos que para lo que fue hecha Que fue hecha para esto Un Sport Touring En la parte delantera Tenemos ring de 19 pulgadas Con llanta 90-90-19 Y en la parte de atrás Tenemos llanta 110-70-17 Tenemos ring 19 adelante Y ring 17 atrás La altura del piso al cárter Es de 24 centímetros Decimos que es una moto bastante alta Del piso al asiento Tiene 83 centímetros Como ya lo he dicho en otros videos Digamos que yo soy un promedio Yo mido 1.77 Y la moto me queda apenas El asiento es muy cómodo La autonomía que entrega la moto Es muy buena Esta moto está haciendo Aproximadamente De 450 a 480 kilómetros Con el tanque lleno Es un tanque de 13 litros Entonces realmente es muy muy buena La autonomía Es una moto muy económica Al ser Full Injection Lo más interesante de esta moto Pues lo que más me ha cautivado Es que tiene ABS En la parte delantera De un solo canal Tenemos disco De 240 milímetros En la parte delantera ABS Y en la parte trasera Tenemos disco De 220 milímetros Normal No tiene ABS En la parte trasera Mira para aquí Es para donde vamos Bokemon Te llama esto La idea es coger Esta estapadita La suspensión delantera Tiene 16 milímetros De recorrido Es una horquilla Telescópica Normal Convencional En la parte trasera Tenemos suspensión Tipo monoshock Con tijera Normal En aluminio Nada innovador Nada fuera de lo normal Pero la verdad Trabaja muy bien Es una suspensión Que Que lo hace bastante bien En el tablero Que podemos encontrar Tenemos Direccionales Altas No sé si alcanzan a ver Altas y bajas Acá tenemos El indicador De la ABS Neutro Y check-in de motor Por este lado Encontramos La hora Bueno No son La 1 y 46 Indicador de revoluciones Podómetro Los trip Velocidad Y gasolina Es un tablero Pues bastante sencillo Bastante Normal No tiene nada innovador Lo que les digo Lo más guau de esta moto El ABS La iluminación de la moto Digamos que si es bastante deficiente Trae bombillo halógeno normal Y tiene carga continua ¿Qué quiere decir esto? Que esta es de las motos Que a medida que uno acelera El bombillo alumbra más O alumbra menos Eso pues digamos que no está tan chévere Direccionales pues también normalitas Convencionales La parte trasera Su stop normal La moto fue diseñada Para este tipo de terrenos Por eso la altura Y el tipo de ring que tiene Tiene ring de radios Es una moto Es una moto con la que uno puede Ir viajando Y se le presentó Una destapadita No tan exigente Así como por la que voy Y lo puede sortear Bastante bien Ya para terrenos Más exigentes Pues si Tendríamos que buscar Otro tipo de motos Pero pues Digamos que esta Sport Touring Chiquita Lo hace bastante Bastante bien Y a la vez En este terreno Como ya saben ustedes Que esto frenar Aquí digamos Que es casi que Caída fija Hace que Que uno tenga seguridad Hace uno que pueda Frenar sin miedo Si se extraña A la vez En la parte de atrás Porque la verdad Es una moto Más bien costosa No es una moto Económica Pero los vale Los vale Y con que me refiero A que los vale Esta moto en el mercado Así de segunda Este mismo modelo 2018 Está alrededor De los 9 A los 10 millones De pesos Con toda su documentación En regla Esta está en venta Como ya saben Para los que no nos siguen Y para los que no siguen Pueden seguirnos En todas nuestras redes Ahí están todas las motos Que tenemos disponible Para la venta Esta Pues vine a probarla Y pues como saben Está para la venta Si están interesados No duden en escribir Bueno Como les decía Es una moto Que está alrededor De los 9 A los 10 millones De pesos Uy hasta acá Me llegó el camino La verdad Nunca había venido Hasta por acá Si acabó el camino Tocó volvernos Vamos a ver Cómo sube Supongamos Que nos quedamos acá Tratemos de coger El camino Más feo No La moto Tiene una fuerza Tiene un piquecito Chévere Las llantas Dan confianza Vea Suficientemente bien El off-road Que uno puede hacer aquí La verdad Es Muy bueno La moto La moto Se comporta muy bien Fue diseñada Para esto Los rines Hacen su trabajo Lo suficientemente bien La suspensión Trabaja bien Por el precio De la moto Créanme que No se van a arrepentir Para esto Es esta moto Para meterse En unos destapaditos Así suaves Mirar paisajes Bonitos Tranquilo Sin preocupaciones Vea Vamos a Casi 60 km por hora En una destapada Y la moto Me brinda La total confianza De Pues de ir A esta velocidad Que esto no se podría hacer En cualquier moto O tocaría sentado Y pa 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 Horrible Vamos a mirar Como trabajan Los frenos Acá La verdad Da un poco de miedo A ver Una chimba La ABS Se me apagó Hasta la moto El ABS Trabaja Suficientemente bien La verdad Estaba esperando La caída Bueno Vamos a hacer Su 0 a 100 Y les doy Las conclusiones Bueno Creo que aquí Podemos hacer Un 0 a 100 Que aguante Entonces vamos a ver Cómo nos va Bueno Y conclusiones finales Pues me comprobaría O no me comprobaría Yo esta moto La verdad Creo que sí Según su competencia Pues digamos Que más directa La expulse El DR150 La XTZ Esta moto El ABS Lo cambia todo Ninguna de esas motos Bueno La expulse Creo Creo No estoy seguro Que si tiene ABS No la he probado Si me llega alguna Pues la probaré Hasta el momento Esta ha sido la mejor Si he probado DR150 Si he probado XTZ 150 125 Y esta moto Me ha gustado muchísimo Más Su suavidad Su economía Y que La relación Costo Beneficio Es muy buena Como les decía Si Honda Ha metido Este motor En tantas motos Es porque Es un motor Muy confiable La moto Es bonita Es carenada Entonces La verdad Creo que Si me compraría Esta motico Me gustó bastante Me tiene muy satisfecho Y pues ya saben Parceros Hasta aquí El video de hoy No olviden Suscribirse Darle un like Si les gustó El video Ya saben Que me ayudan Mucho Compartiendo Comentando Déjenme aquí abajo En los comentarios Ustedes Que opinan De esta moto Si se la comprarían Si no Se la comprarían Ya saben Si están interesados En alguna De las motos Que mostramos aquí En Instagram En TikTok Bueno en fin Me escriben Hablamos Pueden pasar A la parche cueva Miran las motos Que tenemos disponibles Ofrecemos Un excelente servicio Y pues Todo confiable Todo garantizado Nada de trampas Todo Como se tiene que hacer Entonces ya saben Parceros Nos vemos En un próximo video Chao pues Chau Chau Gracias por ver el video.